Ahora no hablamos, no pensamos sobre el pasado, ahora es importante empezar una partida con nuestro juego, nuestro plan de juego, como he dicho, es importante como jugamos en defensa, no solo contra todo el mundo, hablo sobre Donchich, todo el mundo sabe cómo es Donchich importante, pero hay muchos otros jugadores como Rudy, como todos otros con experiencia, con cualidad, y necesitamos una buena organización en defensa, como teníamos antes en partidos aquí, y claves, naturalmente, rebotes defensivos y rebotes ofensivos. Rebotes defensivos da una confianza para todos los jugadores, en rebotes defensivos también es importante para tener, como se dice, para tener situación en nuestras manos.